Música Estoy preparando el bolso de playa porque nos vamos a la playa para todos y bienvenidos un día más al canal hoy es sábado y hasta Cristina aquí fuimos ayer a las 12 al aeropuerto y digo a las 12 acentúo a las 12 porque nos acostamos bastante tarde entre que nos poníamos al día y así, vivía en Los Ángeles el año pasado es una española pero se fue y ahora vive en Boston y está de visita, va a estar en casa como una semana, así que entre que nos hemos ido despertando, hemos desayunado y hemos configurado el plan, a Cristina le apetecía un montón ir a la playa, así que he preparado tres toallas las cremas, el bolso este que me regaló Inma, ¿os acordáis cuando fuimos a Laguna Beach? No es de esta, no sé en realidad de qué material está hecho, pero repele la arena, en plan como que no te llevas arena a tu casa. Voy a echar también un bikini, que ahora mismo llevo ropa normal por tener una muda también, si me baño, si no me baño, si sudo y también me voy a llevar gafas de sol y aprovecho para darle las gracias a Hot Girl, mirad que gafitas más ideales súper diferentes a las que llevo siempre ya sabéis que yo soy sota caballo y siempre llevo las mismas. Las de vista son de pasta las que tengo de sol son de pasta y cuando me ofrecieron trabajar con ello me hizo mucha ilusión coger el estilo que yo quisiera, así como un poco más diferente y cogía estas un poco como más de aviador y mirad el detalle tan especial que tienen en la patilla. En realidad la marca lo que se caracteriza es por hacer relojes, joyas y gafas de sol con madera, o sea que los hace súper únicos, como súper diferente. Por delante las gafas pueden parecer unas gafas normales, pero por detrás tienen el detallito de que esta parte de aquí es de madera y luego esto así como en caray y me pareció el día perfecto para estrenarla. Participan también en programas de reforestación de bosques, entonces es como que creen que además de dejar huella en el planeta, siempre hay que como que darle algo a cambio y eso me parece súper tierno y súper generoso de parte de ello. Mirad lo que me he puesto, cambio de luz con las gafas porque el pantalón está hasta en las sopas, ya no me lo puedo poner tan alto como me lo ponía antes, también me lo puedo poner súper bajo pero con esta camiseta me gustaba así un poco como Dora la Exploradora, camiseta blanca pantalón amarillo. Así que nada, Dora la Exploradora, os deja su código de descuento, Raquel15 para un 15% de descuento en toda la web y con esto y un bizcocho me bajo, que estos han bajado a bajar a Gigi y ya los voy a ver fuera. He hecho aquí la funda que mirad también que mona se cierra con imán. Teléfono, goma del pelo, las gafas, agua y también me voy a llevar el iPad para leer virgenstock y son mi zapato todoterreno. Y nos vemos en Newport Beach. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de volver de la playa y por el pelo seco seco ya sabréis quién nos ha bañado y si sabréis quién sí se ha bañado ellos. Todos se han bañado yo no he bañado pero es que hacía viento o no hacía viento? Hacía vientito, sí. Hacía mucho viento He estado debajo de la sombrilla con las piernas en la gloria, me parecía suficiente. Y nada, ahora vamos a ir a ver si comemos algo y ha dado un paseo por aquí, por Newport. Hemos estado dando un paseo por Marina Lido que luego se llama y ahora vamos a comer. Hemos venido a un sitio al que ya hemos venido ya y hemos venido con Quique está muy bueno, pero no conocemos muchas opciones aquí y muchas de ellas ya están cerradas, así que no nos queda otra. En España Neste Hemos pedido un sándwich de queso con pesto, que no se ve mucho el pesto estos tacos de boniato y por ahí ese pedazo de hamburguesa. Hemos terminado de comer y hemos pasado por una tienda de donuts que nunca habíamos ido pero yo la sigo por Instagram de casualidad, he visto el nombre de la puerta y he dicho yo sigo esa tienda de donuts si la veis en algún sitio, si os pasa como a mí tenéis que entrar, mirad Hemos cogido 6 porque es que no había forma de elegir, tenían tantos donuts veganos mirad que buena pinta por favor como enseñó esto sin tirar los donuts increíble de pistacho y raspberry de vainilla de triple berry con chocolate, creo que era ah no, con vainilla este es de mango y coco maple walnut y esto es de doble chocolate momento foto donut que son preciosos además bueno es que hemos entrado y yo me esperaba por lo típico uno o dos donuts veganos porque siempre suele haber muchos normales y uno o dos veganos y toda una estantería llena de donuts veganos digo pues vamos a tener un problema para elegir entonces si comprabas 5 te regalaban uno total que hemos comprado un montón pero los que no sean para hoy pues serán para mañana y que había más veganos que no veganos es que había más veganos que no veganos o sea un orgullo ha sido que pues no me llevo una caja ese es el más vendido ese es el más vendido y la verdad es que tenga una caja la verdad es que tenga una caja la verdad es que tenga una caja ¿cocáis o no? que muchas veces por ser vegano o sea ser mejor de un vegano que otro la masa cambia esta mañana me desperté así súper productiva eso que serán como las 11 en punto literal subí el vídeo edité lo que hasta el momento de ahora o sea esta mañana mientras se levantaban Cris y Pau y luego he hecho 45 minutos de barre en casa o sea que súper productiva y ahora me he duchado y casi que me he vestido otra vez de deporte mirad este conjunto lo que sigáis el canal desde hace tiempo os recordaréis de cómo me quedaba os voy a enseñar lo que compramos ayer compramos un super fan que tiene una pinta increíble creo que es de centeno estilo sueco o algo así ponía no me acuerdo o de espelta no me acuerdo entonces se cogió un croissant y yo me cogí esta magdalena que era de calabaza y chocolate esto sin pensar por supuesto que íbamos después a coger donuts me ha preparado Pau un café mientras yo me duchaba así que creo que igual estrenó la magdalena esa como llegué anoche agotaba de rollo todos los cojines las piernas en alto y hubo un momento en el que tuve que pedir a Pau ya que me hiciese un masaje en los pies porque es que os prometo que no me bajaba la sangre y me vino super bien con crema desde el pie apretando hacia la rodilla me vino super bien me quedé frita voy a tomarme el café a probar la magdalena esa ah que me la compré porque no me apetecía del todo porque no habíamos ido todavía a comer ni nada pero es otoño y es vegana y es de calabaza no puedo perder la oportunidad tiene pipas de calabaza también mmm Pau está buenísimo sí que sabe a la calabaza del día está muy buena más buena vera que yo me esperaba lo que me dijo que llevaba chocolate y ni rastro de chocolate muy buena me ha dejado de nuevo la petilla y la de esa yo personalmente me estoy bastante muriendo ya tenemos plan y pa 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 nos ha preparado una tapa hasta que llegamos al desayuno no os he dicho donde veníamos pero son las doce y media de la mañana así que vamos a hacer brunch y después del brunch nos vamos a un sitio que Pau y yo nunca hemos ido a Eco Park y vamos a dar un paseo por allí a conocer esa zona y listo hemos venido a la otra punta de la ciudad y me hace bastante ilusión porque vamos a ir a un restaurante que teníamos desde hace mucho tiempo en mente pero que nunca venimos o sea nunca hemos venido porque nunca venimos por esta zona así que a disfrutar del barrio nuevo ya hemos llegado a nuestro primer punto turístico de hoy mirad el estadio se oye no sé si lo oiréis vosotros pero ahí juegan los Dodgers mirad que vistas de Downtown LA los rascacielos ahí es sitio más chulo esto sí que es Ecopark y es como un plan súper típico de Los Ángeles venir a darte vueltas en los patos esos en los cisnes lo único que hacen 31 grados está más metido está más retirado de la playa entonces aquí el calor es más pues eso de secano la embarazada se va detrás no a tomar el sol no quieres pedalear en serio no ¿cómo vais? estupendamente primer minuto muy bien esperemos entre media hora yo puedo montarme ahí un ratito también bueno ahora se tiene que notar el pelotón de Pau hola 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 ¿qué has hecho? hola 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 Mirad cómo está todo de calabazas, me encanta esta época del año. Ya estamos en casa y cuando veis estas bolsas ya sabéis lo que significa. Hemos estado en Eco Park, por lo visto es una de las cosas que tienes como en el bucket list de Los Ángeles cuando vives aquí o cuando vienes. Nosotros nunca ni habíamos ido ni nos habíamos paseado en los barquitos esos. La verdad es que se estaba en La Gloria porque hacía bastante calor fuera, pero una vez que te metías en el lago con la brisilla y el agua se estaba en La Gloria. Cuesta 11 dólares por persona. ¿Se pedalean gratis? A mí me han pedaleado gratis, pero creo que para eso tienes que estar embarazada. Pueden ir hasta 5 personas, nosotros hemos ido 3 y Gigi que se ha portado fenomenal. Y después de eso hemos ido... Nada, la bolsa no es de Trader Joe's así que nada os la enseño. Hemos ido a Trader Joe's y hemos hecho compra para toda la semana, para los 3. Flautitas de estas Ezequiel, como se llamen. Kiwis, pimientos, tomates de estos hay como 700. Fresas también, kombucha, bolsa de boniatos, garbanzos para hacer hummus, aguacates, también hay un montón de aguacates. En la otra bolsa tengo estos tomates, que son como tomates de pueblo, como yo los llamo, para hacer esta noche una ensalada de tomate. Tomates cherry, arándanos, tablas de salmón, pero es vegano. Champiñones, edamame y esta pasta como raviolis de anacardo y espinacas, vegano. Muy buena también para Cristina y para mí, para entresemanas. Y por último he cogido este arroz congelado que viene en bolsita y es bastante socorrido para las comidas entresemanas mientras trabajamos. Con este y un bizcocho voy a colocar la compra, me voy a duchar y mientras ellos se van en bicicleta, que van a ir a ver el atardecer, yo estoy bastante, bueno, estoy todavía bastante cansada, pero es como que no me quiero apurar como me apuré ayer y llegar a reventar. Entonces prefiero estar aquí relajadita, no sé si editaré este vídeo, no sé si me pondré a leer. Ahora vemos lo que hacemos, pero antes voy a colocar esto y estos se van a moverse. Congelado solo está el arroz. Esa ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado de este fin de semana. Ayer llegamos, yo estuve leyendo, luego edité un poco de este vídeo y luego preparamos la cena y después de la cena no me quedaban energías, o sea, ya estuvimos descansando. Así que me paso por aquí para cerrar este vídeo y recordaros que tenéis un 15% de descuento en toda la web de Holtzken. Ya he visto que no me he quitado las gafas en todo el fin de semana y no creo que me las vaya a quitar en mucho tiempo porque me ha gustado bastante verme, ahora que ya he editado el vídeo, como verme distinta. Así que nada, os dejo por aquí mi link por si queréis echar un vistazo a la página. Y nada más, con esto y un bizcocho me despido hasta el próximo vídeo. Déjame en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de recopilación de varios días, con planes en los ángeles o si os gustan más los vídeos en los que no salimos de casa. Y así os comparto más planes caseros o más planes de cuando salimos. Y nada más, yo os mando un beso súper grande. Os doy las gracias por estar siempre aquí apoyando el canal. Os lo agradezco de verdad de todo corazón porque además ese tipo de colaboraciones llegan gracias a vuestro apoyo y para mí significan un montón. Así que millones de gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.